Muy buenas noches, vamos a dar inicio Arrancamos, agarra usted pareja, buenas noches Iniciamos el día de hoy Suavecito de abajo hacia arriba Vamos a calentar el día de hoy Iniciamos, calentamos Buenas noches Venga la espétera Vamos a agarrar pareja, iniciamos, buenas noches Una cumbia sabrosa para ti Así calentamos el día de hoy El emigrante latino Vista el peribaca, es el emigrante desde la ciudad de Tizomaraní Venga la copia, venga la copia El emigrante latino 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 Oye, que es amor, que es rico tema para ti Vamos a agarrar pareja, suavecito El emigrante latino Ahí está, para que lo baile la gente Ya, gracito, iniciamos El emigrante latino El emigrante latino El emigrante latino El emigrante latino En una nueva versión Iniciamos, calentamos Que todo el mundo agarre pareja Buenas noches San Antonio Cacalote Peque Iniciamos, buenas noches Vamos a bailar Y dice San Antonio La cumbia Y la guacharaca Venga la cumbia Ven los Pa' los malacombas Chapulines Serapicho Chir Angelitos El emigrante latino Que llegó la banda Cacalote Peque Ese famoso Dengue El killer Esta noche Lo que para una Es el calancino Venga Panamá El emigrante latino Sabotopla Para Fanny Los maniáticos Pensecapa Señor Y los malditos cuervos 525 Toda mi casa La belleza El emigrante latino Esto mi hermosa Marillones El día de hoy Con el emigrante Siempre contigo Vicentino El emigrante latino Y todos Los banderes Vengan a cumbia Vamos a mi canal Ese 82 Para rechazón Destrucciones El sabor La 243 De Tizúcar Ya llegó Enrique Gacela Mane Pugui Es el Luz y Fanny Chapis Maña Luz y Cardoso Y toda la banda Y su carne Matamoros El emigrante latino Venga a cumbia Esto se llama Venus Para mi canal De Xen TV Su pequeño Coquini Que tiene hoy El emigrante latino Esa noche Esa noche mi carnal Esa noche mi carnal Es el grupo cumbia López Día de hoy Los abogados Miasacani El emigrante latino Iniciamos a vecinos Iniciamos volvemos para ti Esa noche Para el sonido Poder colombiano Viene hoy Vaca Mian carnal El ratón El barrio Pagda Es en la escalacicó Van la banda De Chevy Vengo Es el emigrante latino Venga a luz Vino a mis hermanos Vino a mi canal Esa noche, Echele mi negro Y mi canal El Piña Mohicanos de Cholula tiene hoy Y esta es una exclusiva para D.I.T.E.V. Hasta allá, Tampero Cholula Puebla Cuando me voy a dar el chaparrito con los mariñones, eh Un perreo E-e-e, mi gran pelacina E-e-e, mi gran pelacina Así, Echele mi negro Fondito, 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 Fondito Iniciamos Buenas Noches E-e-e, mi gran pelacina Con el setánico, el sonido, Cal y Rumba Bienvenidos a Leado de Muy Buenas Noches, que todo el mundo se revienta E-e-e, mi gran pelacina Estamos en el primer tema de la noche E-e-e, mi gran pelacina Ya llegamos a ser Liso Paraná Ay, la hora que me escucha Oye, que se lo difícil Hoy no más que ritmo para ti Vámonos mi canal Samuel 8.000 primas, mi gente de la misma El emigrante latino Esta noche la familia Rosales En el año ya lo han hecho Puebla No se lo disfruten El emigrante latino El emigrante latino Vengan sabrosito Esta noche para mi papá TV El emigrante latino Yo no me quito en las cámaras ¿Por qué sofrí? ¿Por qué llorar? Esta noche el famoso cru del diablo Acaba de llegar Con las famosas pancas Lúditos malditos Dios me mandó a las aguas Y el emigrante latino Oye, que rica jumbia El tema de Venus Oye, que rica jumbia Hoy no más que chulo tema Iniciamos, calentamos En el emigrante latino Iniciamos, calentamos Hoy Seguro No, 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 no El emigrante, no, 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 no Uno, dos y tres Organización inalcanzable del futuro Los niños en la crema El salcito Torlquita la veña Otra vez en el eno El emigrante latino Esta noche en mi canal Vamos a poner los rabiosos En la banda del cholula Presente contigo El emigrante latino Vengan a comenzar a cruzar Pa'l famoso chavito a sus pequeños A Mayrani y Lila Porque llegó el maldito barrio Es un cajón de Peque y Chaparro Charrobo Abuelo Tocho y el famoso mozo contigo El emigrante Martín Pa' pa' mi canal el peperón y esa noche el pamperón El emigrante Martín Vengan a comenzar a confiar Oye como dice Toda mi gente del barrio negro Esa noche para amarillones Y sus dos mil ocho mil fans Es el éxito viene El emigrante Martín Música bonita para ti Esa noche ya llegaron mis vecinos Desde Choluga El emigrante Martín Oye nomás que rica cumbia el tema de Perú Iniciamos en el primer tema de la noche El emigrante Martín Música Venga sabrosita la cumbia Va pa' mi canal el Kino Esta noche Es el famoso bloco de los lecheros Paragüense esta pena Y mi gente presenta El emigrante Martín Oye nomás que chile Que se va el tema de la cumbia De Venus Para ti Va a mi canal el chaparrito De ese cacalo De bubia Oye El emigrante Martín Iniciamos en el primer tema de la noche Venga pelucinos locos El emigrante Martín El emigrante Martín El emigrante Martín Colima cachita Y se va la cumbia De Venus El emigrante Martín El emigrante Martín Andele que chile la cumbia Que le presentamos Muy esencial a la gente hermosa Que está con nosotros El emigrante Martín El emigrante Martín